Cada cuchilla tiene dos bordes, el que hiere con uno se hiere con el otro. Ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo. Mentir un poco no es posible, el que miente, miente toda la mentira. El paraíso del rico está hecho del infierno del pobre. Ningún ejército puede resistir la fuerza de una idea cuyo momento ha llegado. Cuando tienes una idea en tu cabeza la ves en todos lados. La noche y el día, cuando están unidos, traen la hermosa luz. Perdonamos en la medida en que amamos. Nada hace que una persona sea más aventurera que un bolsillo vacío. El amor está reduciendo el universo a un solo ser. El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles, significa lo inalcanzable. Para los temerosos, significa lo desconocido. Para los valientes, significa oportunidad. Lo que es un susto de noche es curiosidad de día. La mayor satisfacción en la vida es tener la convicción de que somos amados, amados por lo que somos, o mejor dicho, a pesar de lo que somos. El amor es una falla, que así sea. Aquel que abre las puertas de una escuela, ciérralas de una prisión. Las madres suelen sentir más cariño por el niño que les ha causado mayor dolor. La risa es como el sol, persigue el invierno del rostro humano. El amor es la tontería de las personas y la sabiduría de Dios. Adoraba los libros, los libros son amigos fríos pero seguros. Mentir es haber sufrido. Sacrifiquemos un día para ganar, tal vez, una vida entera. La realidad en dosis fuertes asusta. Una persona no está inactiva porque esté absorta en sus pensamientos. Existe un trabajo visible y uno invisible. Una persona tuerta es mucho más incompleta que una ciega, ya que conoce qué es lo que está faltando. Lo que se dice de las personas tiene tanta influencia en sus vidas y en sus destinos, como lo que hacen. Puedes dar sin amar, pero nunca puedes amar sin dar. Los grandes actos de amor son hechos por aquellos que habitualmente hacen pequeños actos de bondad. Siempre hay más miseria en las clases bajas que humanidad en las superiores. Todas las personas deben encuadrar su vida de forma que, en algún momento futuro, el hecho y sus sueños se encuentren. Aquel que sufre por amor, que ame aún más. Morir de amor es vivir por él. El amor es saber que incluso cuando estés en soledad, nunca volverás a estar solo. El alma ayuda al cuerpo y en ciertos momentos lo eleva. Es el único pájaro que sostiene su propia jaula. Hay algo aún más terrible que un infierno de sufrimiento, un infierno de aburrimiento. Se han realizado muchas grandes hazañas en las pequeñas luchas de la vida. El éxito es algo muy horrible. Su falso parecido con el mérito engaña a los hombres. Sé feliz sin buscar defectos. Las modas han causado más daño que las revoluciones. ¿De qué importa la sordera del oído, cuando la mente oye? La única verdadera e incurable sordera es la de la mente. No hay nada como soñar para crear el futuro. No hay malas hierbas ni personas inútiles, solo hay malos agricultores. Aquellos que no lloran no ven. Si el alma queda en la oscuridad, cometerá pecados. El culpable no es quien comete el pecado, sino el que causa la oscuridad. No es fácil mantenerse en silencio cuando el silencio es una mentira. La música expresa aquello que no puede ser expuesto en palabras y aquello que no puede mantenerse en silencio. La fe es necesaria para los hombres. Hay de aquel que no cree en nada. El alma humana todavía necesita mucho del ideal, más que de lo real. Existimos por lo real, pero vivimos por el ideal. Nadie sabe más que una mujer como decir cosas que sean tanto dulces como profundas. La vida es la flor para la cual el amor es la miel. Aprender a leer es como encender un fuego, cada sílaba que se deletrea es una chispa. Morir por falta de amor es horrible, es la asfixia del alma. No ser escuchado no es razón para el silencio. Para conseguir una mujer, dile que estás casado. La gente no carece de fuerza, carece de voluntad. La melancolía es la felicidad de estar triste. Ten coraje para las grandes penas de la vida y paciencia para las pequeñas. ¿Qué gran cosa es ser amado? ¿Qué cosa más grandiosa aún, amar? Un infierno inteligente sería mejor que un paraíso estúpido. Lo bello es tan útil como lo útil. Un escritor es un mundo atrapado en una persona. El amor no tiene término medio, o te destruye o te salva. Si las personas no se aman unas a otras, realmente no veo para qué debe de haber primavera. El futuro tiene varios nombres. Para los débiles, es imposible. Para los cobardes, es desconocido. Pero para los valientes, es ideal. El amor es el único futuro que Dios ofrece. Amar a otra persona es ver la cara de Dios.